Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar mis 5 perfumes favoritos del año 2013. Algunos de ustedes ya me habían pedido que por qué no actualizaba este video en el que les mostrara cuáles perfumes estoy utilizando actualmente, cuáles me gustan y que se los recomiendo o no se los recomiendo y todo ese rollo. Si eres nuevo, nueva por aquí, pues te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo me llamo Yasmany. ¿Y tú quién eres? Suscríbete para que nos conozcamos un poco más y te espero por el Facebook, por el Twitter, por Instagram, por Google Plus. Nada más, búscame como Hola Yasmany, ¿ok? Así que por allá nos vemos. Ok, dicho esto, comenzamos. Ah, y por cierto, si quieres ver imágenes más grandes, el precio del perfume, en dónde lo compré y todo el rollo, te voy a dejar un enlace aquí abajo en la barra de descripción a mi blog. Le haces un clic y te va a llevar directamente al post donde he puesto imágenes, una descripción más larga de cada uno de los perfumes y si haces un clic en la imagen de cada uno de ellos, te va a llevar directamente a la tienda donde yo compro mis perfumes para que te des una idea de cuánto cuesta cada uno de ellos y todo el rollo, ¿ok? El número 5 es este de la marca Kelvin Klein, se llama Shock y lo vengo utilizando desde el año pasado. En diciembre del 2012 yo lo compré. Es un perfume fresco, pero a la vez está como que medio dulce y atrevido. Bien sexy, definitivamente. Todos los perfumes que te voy a mostrar tienen un aroma sexy. Este perfume yo diría que le va a las personas jóvenes. Ya si pasas de los 35 o antes de los 40 más o menos, yo creo que no te va mucho este perfume. Bueno, si eres así como yo que te vale madre, igual te lo pones, pues entonces bienvenido y te va a funcionar perfectamente. El precio está aproximadamente entre los 60 dólares, ¿ok? Ahí está. El número 4 y este perfume a mí me trae muchos recuerdos, me encanta bastante. Es el Armani Coats de Armani. Este perfume salió a la venta, no estoy seguro si fue en el año 2004 o en el año 2005. Ya desde entonces me gustaba lo bueno, chicos. Déjenme les cuento aquí brevemente la historia. Yo estaba todavía en high school. En uno, estaba en high school todavía. Y yo trabajaba en un Taco Bell. Es un restaurante de comida rápida aquí en Estados Unidos, en donde te pagan el salario mínimo. Y cuando salió por primera vez este perfume, me llamó muchísimo la atención porque yo lo li en la revista. Ya sabes, ¿no? Que traen la página de Rasca y Huele. Nunca antes en mi vida había tenido un perfume bastante caro de 80 dólares. Así que para mí era como que, oh my God, ¿cómo lo voy a hacer para comprar este perfume? Pues me hice el ahorrito con sacrificio y todo. Me ahorré mis, no recuerdo, yo creo que andaba como en cerca de 90 dólares el perfume. Me ahorré mis 90 dólares y fui y me compré el perfume. Fue el primer perfume que me compré que me costó más de 20 dólares. Me costó 80 y desde entonces yo lo he comprado. Desde que salió ese perfume, yo lo compro. Cada vez que se me acaba, voy y compro un perfume de estos. Me encanta. Tengo dos, mira. Bueno, tenía tres. La botella más grande de esta me la acabo de terminar hace unos días atrás. Así que me quedó la mediana y la chiquita que venía de regalo con el grande. Así que me encanta este perfume. Es un perfume, si quieres hacer un regalo a un chico, a tu novio, a quien sea, regálale este. Con este perfume nunca vas a quedar mal. Jamás, jamás. A todos les va a encantar y es un perfume muy sutil. Está dulcecito, muy discreto, muy sexy, muy sensualón. El Armani Coats. Es un perfume fantástico. El número cuatro. Sí, el número cinco, cuatro. El número tres, perdón. El número tres es el Armani Coats Ultimate. Sí, es igual a este, pero un poco ultimado, más intenso. El aroma viene siendo similar, pero un poco más intenso, más provocativo, más sensual. Como que lo hueles y dices, oh my God, aquí me va a dar un orgasmo, pero de una vez. Huele rico este perfume. Huele bastante, bastante rico. Entre estos dos, yo no me sabría... Bueno, yo sí me sé por cuál decidirme, por los dos. Pero entre estos dos hay como que una rivalidad, como que... Aunque son hermanos, tienen el mismo nombre, comparten la misma botella, nada más que la tapadera es diferente. Hay gran rivalidad porque los dos huelen riquísimo, pero diferentes. O sea, es una cosa única. El Armani Coats Ultimate es el perfume número... El número tres de mi lista. Ahora vamos con el número... No, perdón. El cinco, cuatro. Sí, el número tres. El número tres. El número dos. Esta marca, yo como que tengo con este perfume una relación entre amor y odio. Lo compré por primera vez cuando salió en el año 2009. Y desde entonces, me lo pongo, no me lo pongo, luego lo guardo, lo meto al cajón, lo vuelvo a sacar. Y es este, de la marca YSL o Yves en Laurint. Es una marca francesa y el perfume se llama... Le Nuit de L'Homme. Disculpen mi francés, pero es que pues no hablo francés, gente. ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno, ahí está el perfume. Como les dije, lo compré en el año 2009 cuando salió. Y desde entonces lo he usado, pero no todo el tiempo. Como que me encanta y luego como que no me encanta. Como que me aburre y luego lo vuelvo a sacar. El perfume es fresco, algo dulcecito. Es un perfume muy elegante. Eso sí, es bastante, bastante elegante. Que con nadie vas a quedar mal al regalar este perfume también. Si lo vas a poner, es fresco. Es un perfume que, ah, sí huele rico, pero nada llamativo. Como que sí, padre. Huele bonito, pero hasta ahí. Es el de YSL. El perfume, yo totalmente lo recomiendo. Si lo tengo dentro de mis cincos, totalmente recomendado, ¿ok? Acá está el YSL. Me encanta. Ok, y vamos por el número uno, que es este de la marca Victor & Rolf. Este perfume se llama Spice Bomb y yo lo empecé a utilizar en febrero de este año 2013, cuando mi peor es nada me lo regaló. Y desde entonces he utilizado dos botellitas. Esta es mi segunda y ya la llevo yo creo que como a la mitad. Me encanta este perfume, pero este perfume no es para todos. No le queda a todo mundo y no a todo mundo le gusta. Es un perfume que tiene muchas especies. Está muy especiado. ¿Cómo se le llama cuando algo que tiene muchas especies? ¿Muchas especiado? Spice. Tiene muchas especies. Tiene vainilla. Tiene, bueno, la vainilla es un olor dulce, pero tiene muchas, muchas especies. Es un perfume bastante intenso, bastante dulce. Que este sí, cuando llegas van a decir, pam, aquí llegó Yasmany y trae su Spice Bomb. Huele definitivamente rico y vale la pena regalárselo a alguien. Pero cuando se lo vas a regalar a alguien, es preferible que ese hombre vaya contigo para que se lo pruebe. Porque tal vez no le va a gustar, tal vez se le va a hacer muy intenso, tal vez le va a parecer como que uff, está muy fuerte. Este no es para mí, pero este sí es para mí. Me encanta este perfume de Víctor & Rolf. Pues estos son mis cinco perfumes favoritos para este año 2013. Si tienes dudas, preguntas, comentarios sobre cada uno de estos perfumes, ya sabes en dónde. Aquí abajo hay un link a un post en mi blog para que los veas completamente. Leas un poco más sobre cada uno de ellos, los ingredientes y en dónde lo puedes encontrar y el precio exacto de cada uno de ellos. Bueno, pues fue un placer haber compartido con ustedes este videíto. Nos vemos en la próxima. No se olviden suscribirse y buscarme por todas las redes sociales como HolaYasmany. Ok, I love you and I want you to be beautiful. Namaste. Un saludo.